Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía, que enfrenta a dos grupos que no creía que existieran, templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad. Las cosas que he visto, las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Y esta es mi historia. Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han...? Ahora. 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 Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira, tenemos diez minutos como mucho. Antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego. Ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. ¿Qué es eso? 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 Empuja De nuevo Si, si, bravo Es un niño Amor mío, estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron Lo siento, ¿llego tarde? Dámelo a mí Giovanni Mi amor, todo irá bien Tú sei un auditor, sei un combatente Vamos, lucha Escúchale Tiene buenos pulmones ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Hecho Hecho auditores de Florencia Arriba, nos vamos Yo... necesito un segundo No hay tiempo, Desmond Tenemos que irnos Vamos, Desmond Así que nos largamos de aquí Abstergo debería cambiar de interioristas, creo yo No te alejes Eh, se supone que no podéis estar aquí Abre la puerta Ahora mismo Tenemos intrusos en el sector de investigación Repito, intrusos en el sector de investigación Paredes de cristal Mola Ahí están No dejas que escapen Maldita sea Vaya, menudo sitio ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo Eres buena Eso me han dicho Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pillen Cuidado Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala Sígueme Y cuidado con el personal de seguridad Prefiero evitar peleas ¿Eso es un ánimos? No te alejes ¿Pero qué? ¿Cuántas cosas de esas hay? No te alejes ¿Se dice ánimosas? ¿O ánimos? ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy, ¿para qué necesitan tantos? Desmond Silencio Calla de una vez Por favor Vaya Creí que esta tarjeta funcionaría Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código Espera Mierda A venga ¿Cómo has hecho eso? Pues no lo sé Vamos Siempre hay algo ¿Qué era eso que había en el ánimos? ¿El sujeto 16? ¿Edge o Audi... Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo Por eso debemos salir de aquí Vidic y los templarios solo eran parte del problema ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué quieres decir? Aguish Loologically ¿A dónde? Adelante Acaso Entra. Estás de broma. Es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. No, 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 no. No, no, no. Estamos perdiendo esta guerra. Los templarios son muy poderosos y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte, a convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No, no, ya me has visto en acción. No se me dan bien estas cosas. Además, tardaría meses o incluso años. Gracias al ánimo y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Etsio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Confía en mí, ¿vale? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. Gracias. ¡Luthy! ¡Lo has conseguido! ¡Cuánto tiempo sin verte! Siete años, por lo menos. Es increíble. Bueno, bienvenido de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento. ¿Dónde están mis modales? Me llamo Sean Hastings y ella es Rebecca Crane. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar, pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras, lo pondremos en funcionamiento. Toma. Te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Hola, Desmond. ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el ánimos. Prefiero decir ánimos 2.0, porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. Lucy, escucha. Quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Que lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Abstergo. Pues solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya. Pero pasar por todo eso. Saber que los templarios siguen existiendo. Saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond. Estos trastos no son nada especial, que va solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha, así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos... Él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond, los que están ahí fuera, haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. Ahora no puedo hablar. ¿Cómo funciona esto? Ah, claro. Respira hondo. Venga ya, eres un blandengue. ¡Sean! Vale. Allá vamos. Allá sitúa. ¡Hasta, hasta el justiado! ¡Gracias! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! ¡Gracias! ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? ¡El honor! Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. ¡Si nos...! ¡Déjate de decir tonterías, idiota! Buenasera, Vieri. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. ¡Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas! ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! ... ¡Esta hasta! ¡Eh! ¡Detrás de ti! ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear ¿Y? Tienes estilo, pero lo que cuenta es la resistencia Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote ¡Vamos! ¡A por él! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡El diablo! ¡Retroceded! ¡Retroceded! Espera. ¿Qué? Pero si casi hemos ganado. Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. No hace falta. Además, no tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría a eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. Regístrales. Ya es suficiente. Vámonos antes de que lleguen los guardias. Regístrales. Regístrales.